¿Qué es la reflexión de la vida? El enemigo de Dios es que ha borrado de nuestra conciencia el buen proceder, la justicia y el discernimiento en relación al pecado. El pecado tiene su nombre como tal. No es lo que Dios quiere y no es lo que nos lleva a Dios. Dios es nuestro fin. Dios es la razón por la que actuamos cada día. Los medios para ese bien actuar son muchos. Todo lo que desarrollamos diariamente es un medio para alcanzar al fin, es decir, a Dios. De manera que si corrompemos los medios o utilizamos los medios incorrectos, no lograremos alcanzar nuestra sanidad. Por tanto, para llegar a Dios, utilicemos los medios correctos, los autobuses correctos. Nuestro único fin debe ser alcanzar la santidad para gozarnos en este encuentro con el Señor. Todas las demás otras cosas, el dinero, la fama, el trabajo, etcétera, son medios para alcanzar ese fin. No nos equivoquemos. Ten claro y haz un buen discernimiento que si tú quieres ir a Dios, es necesario y prescindible que logres alcanzar la santidad. Por tanto, si el Señor es tu fin y Él es el dueño de tu vida, todo lo demás es algo menos. Haz las cosas correctas, llámalas como son, lo bueno es bueno, lo malo es malo y evita realizar las cosas que te alejan de Dios. Pero si las haces, ve inmediatamente al sacramento de reconciliación a limpiarte y a reconciliarte nuevamente con el Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.